Batallón de Mujeres Por Heinz Gunta con Salik La novela se desarrolla en Novokalga, Kharkov, y desde noviembre de 1942 hasta agosto de 1943, en el frente del sur, entre Orel, Kharkov y Rostov. Extracto del parte presentado por el jefe de batallón, Capitán Giovanni Langesi, al Estado Mayor General del VIII Ejército Italiano en el área Mijerobo-Kantemirovka, punto de enlace con el grupo de ejércitos alemán, Ton. Y todavía informar que se han repetido por cuarta vez las deserciones enigmáticas de escuchas destacados en terreno enemigo frente al primer ejército de la Guardia Soviética. Todos los casos se produjeron en el sector de Cherjobo. Los escuchas avanzados, cada vez dos hombres, no estuvieron en sus puestos de observación a la hora del relevo. No dejaron nada detrás. Se llevaron consigo armas y munición. Mientras tanto, no había habido ningún incidente especial en la zona de combate, la situación era tranquila hasta que, hacia mediados de diciembre de 1942, se hizo ostensible una creciente actividad de acciones individuales soviéticas, tales como hostigamiento con tiradores electos, patrullas de reconocimiento y propaganda por altavoces invitando a la deserción. Respecto a los escuchas desaparecidos se trata, según informan los jefes de compañía, de soldados intachables, algunos, condecorados con la cruz de hierro. Entre los combatientes desaparecidos hay también un suboficial. Desde nuestras posiciones no se ha observado ningún indicio de acciones enemigas contra los escuchas. Cabe suponer, pues, que los ocho escuchas se han pasado a las filas soviéticas. Luego instrucciones para tomar las oportunas medidas preventivas. La moral de las tropas es excelente. Mayor razón para sorprenderse de esos extraños incidentes. Este parte tardó seis días en llegar al estado mayor del octavo ejército italiano, tras su paso por las oficinas de regimiento y división, donde se le proveyó de la correspondiente firma y la calificación de urgente. Entre tanto se pasaron tres escuchas más, lo cual motivó otro quejoso parte muy urgente, del capitán Langesi, quien lo cerró con una frase nada militar. Me hallo ante un enigma. ¿Qué ocurría en el Frente del Este al final de 1942, principio de 1943? ¿Por qué desaparecían soldados italianos en primera línea y de lealtad más que probada? Todo tiene una explicación lógica. Muy lógica. Pero hay que leer el libro para enterarse de algo de difícil comprensión para quien tiene la desgracia de no poseer sangre latina. Desde el comienzo de la guerra hasta el final, se alistaron unas 2.000 mujeres en los cursos de francotiradores del Ejército Rojo, de las cuales tan solo sobrevivieron unas 500 al finalizar la guerra. Solo durante 1943, en el Ejército Rojo había más de 1.000 francotiradores mujeres abatiendo soldados alemanes. Lo que representaba más de 12.000 muertes enemigas. En esa época en la Unión Soviética habían sido desplegadas numerosas mujeres francotiradores, debido a que tienen baja estatura y las extremidades flexibles, además por ser pacientes y astutas. Ellas fueron también escogidas al ser más resistentes en combatir el estrés que los hombres, y más resistentes al frío. En febrero de 1942, las mujeres soviéticas entre las edades de 16 y 45 años, fueron aceptadas para el servicio militar, y unas 2.000 mujeres llegan a graduarse en los cursos de francotiradores. Un dato interesante es que generalmente se escabullían a territorio controlado por las fuerzas alemanas disfrazadas de campesinas o pastoras, llevando sus rifles desarmados en canastas o en la lana de las ovejas. Una vez ubicadas detrás de las líneas o los flancos débiles, esperaban a los contraataques del ejército soviético para matar oficiales de alto rango de las filas alemanas. Esta tarea hubiese sido imposible para un hombre ya que, justamente para evitar este tipo de emboscadas, generalmente se les prohibía transitar libremente por territorio controlado por las tropas alemanas. Al enterarse de la existencia de estas mujeres francotiradores, el ejército alemán hubo de quintuplicar el número de patrullas y puntos de control de vigilancia de la población civil, suponiendo esto verdaderos quebraderos de cabeza así como el desvío de tropas, que eran muy necesarias en el frente. La leyenda de estas mujeres crecería aún más, cuando efectivamente eliminaran a 5 francotiradores de élite del ejército alemán que habían sido enviados en su búsqueda. Y así como también a más de 20 oficiales de rango y 10 oficiales de alto rango del Tercer Reich. Las mujeres rusas en la Segunda Guerra Mundial tuvieron un papel muy notable en el ámbito bélico. Ellas eran magníficas soldados, pilotaban bombarderos, atacaban arma en mano las posiciones alemanas y operaban las pesadas piezas de artillería. Su entusiasmo por la patria y su coraje generaban sangre y lágrimas, superaban a los propios soldados rusos con su voluntad férrea y gélida de destrucción implacable. Pero, en el corazón, permanecían mujeres con sentimientos, sueños y hambre de amor. La leyenda de estas mujeres crecería aún más, La leyenda de las mujeres crecería aún más, La leyenda de las mujeres crecería aún más, Gracias por ver el video.